Ecuador ha recibido varios reconocimientos en el área turística, fue una muy buena noticia que recibimos durante esta semana. La ceremonia de premiación de los World Travel Hours 2017 de Sudamérica se realizó en la Ribera Maya, en México. Ecuador había sido nominado en 26 categorías y en 14 fue galardonado, es decir, se batió récord en este año. Y ese es el tema que hoy día nos ocupa en este termómetro ciudadano de este día jueves, 14 de septiembre del año 2017. Soy Ramón Bravo y a nombre de los medios legislativos y de todo el personal que hacemos de este grupo de trabajo, les doy la bienvenida. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano Muy bien, vamos a hablar de turismo y qué bueno que hablemos de aquello que nos gusta. Nos saca una sonrisa, pero también son retos que tiene que enfrentar el Estado ecuatoriano ahora más que nunca, que estamos siendo renombrados y que tenemos que cumplir muchas metas hacia el futuro. ¿Quiénes nos acompañan para este Termómetro Ciudadano número 29? Vamos a conocerlos. Enrique Armando Cabanilla Vázcones Más Trúbal Parra Morales Comunidad Yunguilla, Pichincha Especialista en Turismo Comunitario Presidente de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador Integrante del Consejo Consultivo Nacional del Ministerio de Turismo Miembro del Consejo de Certificación en la Región Andina de Turser de Alemania Administrador del Proyecto Turístico Yunguilla Richard Fernando Dávila Jurado San Gabriel Carchi Magíster en inglés Guía Nacional Presidente de la Asociación Nacional de Operadores Turísticos Receptivos del Ecuador Miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Turismo Director de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador Director de la Cámara de Turismo de Pichincha Miembro del Comité Empresarial en Representación del Sector Turístico Muchísimas gracias entonces Le decimos a Richard Dávila, a Galindo Parra y también a Enrique Cabanilla Bueno, primero la bienvenida No sé si habían venido por los medios legislativos Primera vez Primera vez, qué bueno Espero que no sea la última Ya conocemos Y que te lleves una gran impresión Y buena Bueno, vamos a ir entonces por una primera pregunta Una pregunta amplia y se las voy a plantear a cada uno de ustedes Vamos a ir por Richard Dávila Que es el presidente de la Asociación Nacional de Operadores Turísticos Receptivos del Ecuador ¿Cómo llegó la noticia? Que a nosotros también nos cayó muy bien, ¿no? Se le dio un despliegue nacional muy fuerte sobre el hecho que nos habíamos ganado Nada más y nada menos que 14 premios Pero 4 días se focalizaba en Guayaquil, Quito, Cuenca y nuestra Galápagos Que sí, ese sí, creo que no nos cansamos de ganar Claro, Galápagos, la joya de la corona La joya de la corona, claro Bueno, buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación Un saludo a todos los radioescuchas, a los televidentes de este tan prestigioso programa Para nosotros como el sector de la felicidad, el sector turístico Estamos muy contentos por todos estos premios ganados Son 14, es primera vez que ganamos en los 5 años 14 premios En donde es por primera vez Cuenca que gana un premio tan importante Quito gana dos premios Guayaquil gana un premio Galápagos y empresas privadas Y muchas de las empresas privadas son pertenecientes a Optur Optur somos, nacemos en el 2004 Somos las empresas de tour operadoras receptivas Quiere decir que somos los que viajamos a todo el mundo A convencer a los mayoristas y minoristas que vendan a través de nosotros Los paquetes turísticos que nosotros tenemos en Ecuador Que puede ser comunitario, gastronómico, de aventura, de todo Como tenemos un país tan maravilloso Podemos ofrecer de todo Eso es lo que nos diferencia tal vez de los otros países del mundo Que nosotros tenemos todo en un solo país Para ofrecer al mundo Y ahora más que todo estamos en los ojos del mundo con estos premios Y todos contentos Y que este premio sea para nosotros en el futuro El comienzo para seguir trabajando Y que ganen Que el próximo año ya no sean 14 Que sean unos 20 o los 24 Comenzamos con un buen estímulo Galindo Parra Para quienes nos escuchan Y perdón esta omisión Imperdonable Perdonable por favor Estamos trabajando con el hashtag Ecuador turístico Ya mismo Andrea Legarda Nuestra compañera Ella está recibiendo también sus comunicaciones Y quienes pueden hacer la pregunta Que a bien deseen o participación A través de los medios digitales En Facebook también nos encuentran como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional En Twitter nos encuentran como Arroba La Radio Asamblea y Arroba TVL Ecuador Si desea volver a ver y escuchar este programa También puede ir a nuestra página web Institucional www.asambleanacional.gov.es Allí están los links de TVL Y también de la radio Y nosotros gustosos Subimos, colgamos allí nuestros programas Para que los puedan ver Y escuchar a cualquier hora Bueno, Galindo Parra Se encuentra a mi lado izquierdo Para quienes están escuchando en la radio Él es el presidente de la Federación Plurinacional De Turismo Comunitario del Ecuador ¿Qué tal Galindo? ¿Cómo vino esta noticia? Bueno, mucho gusto Y gracias por la invitación Ramón Gracias por venir Para nosotros, como dijo Richard Es un gusto Es un gusto grande Estar acá presentes En este medio de comunicación Muy importante Yo creo que Este es un premio Que ya no solamente es el primero Ya creo que este es el cuarto Quinto premio Que se gana a nivel de Ecuador Y creo que una de las cosas Muy importantes Que vale resaltar en este punto Creo que es principalmente Que es un reflejo De que el por qué ganamos Justamente estos premios No creo que Ecuador Es un país único Es un país Con una riqueza bastante grande En muchas cosas Diversidad Cultural Multicultural Tiene una potencial De biodiversidad única En el mundo Como mencionaron también Hace un momento Galápagos Es uno de los lugares únicos En el mundo Pero al igual que esto Creo que el Ecuador continental En sí cuenta Con una riqueza súper grande Y creo que bueno Nuestro sector En este caso El turismo comunitario A quien represento En realidad Quizás es uno De los componentes De mucha relevancia Ya que la visión Por el un lado Y sobre todo El turismo Que nosotros ofrecemos En realidad Quizás es único En el mundo Quizás es único Porque va mucho más allá De lo convencional De verlo al turismo Netamente como una actividad Productiva Y que genere ingresos Que es uno de nuestros fines Sí Pero en realidad El turismo comunitario Como nosotros lo vemos Lo vemos sobre todo Como una alternativa Para lograr alcanzar El tan anhelado Buen vivir Muy bien También le pregunto Enrique Cabanilla Es docente Y le habíamos puesto Consultor De especialidades turísticas Debo hacer una confesión En el programa Cuando ingresé Y los saludaba a los tres No los conozco No los conocía Pero ellos sí Es decir Hay una conexión Entre actividades ¿No? El turismo Que va a haber gente Del exterior para traerlos El turismo comunitario La docencia Se conocen bastante Bien Es decir Hay una concatenación De objetivos Hay un buen tema Y bueno Tengo que poner ahora El punto tal vez contrario Qué bueno Ya era hora A mí los premios Creo que nos llenan De orgullo Como a cualquier persona Pero creo que siempre Hay que tener O hay que Mirarlos A la luz De los datos Lo que hacemos En la academia ¿Y cuáles son los datos? Lastimosamente Vemos una industria turística Que tiene problemas Que en los últimos años Ha ido En disminución Hoteles Que han bajado Su ocupación Anual Restaurantes Que han bajado Su ticket promedio En un 40% Entonces Pues sí Es un estímulo Pero al otro lado Hay otras realidades En las que En las redes sociales Estos días Que hemos comentado Con algunas personas Nos han dicho Bueno No se refleja En la realidad Este año 2017 No fue Lo que se esperaba Una recuperación De dos años En caída Y también Otros datos Que son importantes Es el ponernos En el contexto Internacional Tenemos al lado Dos monstruos Como Perú y Colombia Que nos han triplicado En crecimiento En los últimos 15 años Si nosotros Llevamos nuestros datos Hasta el 2002 Más o menos Vemos que los números De turismo De arribo Inclusive de ingresos De los tres países Eran muy similares Pero ahora Nosotros nos hemos estacionado En el misión 400 Que es un logro Estupendo Pero si nos vemos al lado Vemos un país como Perú Que anuncia para este año Cuatro millones Y otro como Colombia Que supera los cinco millones Cinco millones y medio ¿No tiene que ver en eso También la relación Población Y también territorio? Una parte sí Y una parte no Porque si vemos Esa relación Por ejemplo A nivel mundial Vemos que hay islas Como por ejemplo Las islas Baleares Que son la décima parte De nosotros Y recibe 35 millones De turistas No hay una relación Que es una excelente pregunta Lo que me parece a mí Es que detrás de los premios Que son una buena gestión Promocional Falta un tema De planificación Falta irnos A la complejidad Del turismo Vamos a ir allá Sí Vamos a ir allá Tenemos Hola Andreita ¿Cómo le va? Andrea Legarda Es nuestra compañera Quien sigue el trabajo En redes sociales Y el seguimiento De quienes se comunican Con nosotros Cuando lanzamos preguntas Durante la semana Andreita ¿Qué nos dicen en las redes? ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes Buenas tardes A nuestros invitados Nuevamente Bienvenidos Y gracias por acompañarnos En este espacio De termómetro ciudadano Buenas tardes A todos los televidentes Que nos siguen A través de los medios Legislativos Un saludo también A todos nuestros radioescuchas Que nos siguen A través de la radio De la asamblea Esta semana Nosotros hemos interactuado Con toda la ciudadanía Con el hashtag Ecuador turístico Y bueno pues Todos nos sentimos Muy orgullosos De este premio Que hemos ganado Y orgullosos De ser ecuatorianos Quiero comentarles Que los World Travel Awards Se realizan Desde 1993 Y tienen como objetivo Reconocer Premiar Y celebrar La excelencia De todos los sectores Claves De la industria Del turismo Y la hotelería En el mundo Ecuador consiguió Como ya lo mencionó Ramón 14 premios De las 26 categorías En las que había sido Nominado Para este certamen Al obtener Este gran número De distinciones Se convierte En el país Más ganador De Sudamérica Y bueno Como les mencioné Estamos en el segmento De redes sociales Y tenemos Una primera interacción Que nos llega De la cuenta De Mario Roballo Él nos dice Felicitaciones a Ecuador Por lidiar En los Oscars Del turismo Pero a la vez Un llamado de atención A las autoridades Del cantón Ambato Gracias Mario Por tu intervención Y por tu comentario Y tenemos Un segundo tweet Que nos llega De la cuenta De Guido Calderón Él nos dice Ecuador País más ganador En los World Travel Awards 2017 Justo reconocimiento Al trabajo De todos los ecuatorianos A favor del turismo Continuamos contigo Ramón Gracias Andreita Bueno En la primera parte Era liderar Bueno Vamos entonces A ir topando Los ámbitos Y el primero Las responsabilidades Que tenemos Desde el Estado A través del gobierno Nacional Por favor Sobre el área turística Por supuesto No nos vamos A la consulta popular Ni esas cosas Que me miran Con unos ojos Bien grandes Bueno Sobre el ámbito De la responsabilidad Que tiene el gobierno Nacional Vamos a ir Por mi lado izquierdo Por favor Con Galindo Galindo Perdón Galindo Parra Bueno Ramón Mira yo pienso Que la responsabilidad Desde el gobierno En este caso Quien de CAE Principalmente Es en el ministerio De turismo Siendo el ente Rector nacional De esta actividad Y bueno De también Otros entes Del gobierno Los GAT Provinciales También son el Estado Por supuesto Los GAT Provinciales Los cantonales Y los parroquiales Creo que es una responsabilidad De todos Fortalecer El tema turístico Pero creo que Es un poco Difícil también Mencionarlo Pero es la realidad Que Muchos de los GAT Tanto por ejemplo Provinciales Parroquiales No tienen dentro De sus actividades Principales Al turismo Todavía no logran Ver mucho Los sectores públicos Al turismo Como una alternativa Verdadera De vida Si no lo ven Como una actividad Secundaria En el país ¿De dónde viene usted Por ejemplo? Yo vengo por ejemplo De aquí A una cuadra de Quito Yo vengo de Yunguilla Que estamos en la parroquia De Calacalí Vengo de un proyecto Que ha venido trabajando 22 años En turismo comunitario Y no solamente En turismo comunitario Sino En proyectos De desarrollo Sostenible Y sustentable A nivel de Ecuador Entonces Nosotros venimos De una realidad Totalmente diferente A la que hoy vivimos Vivimos de un proceso Extractivista Venimos de un proceso De deforestación De carbón De madera Y sobre todo De mucha pobreza Entonces Hoy 22 años Más tarde Somos reconocidos A nivel nacional A nivel de Latinoamérica Como uno de los proyectos Quizás mejor organizados A niveles de comunidades ¿Y por qué dice usted? Que ha faltado El apoyo ¿Por qué lo digo? Porque me duele decirlo Pero hasta hace unos tres años Lamentablemente Todo este trabajo Y estos logros Que hemos logrado obtener Ha sido sin aporte Del Estado Ya La comunidad Es la que ha hecho El esfuerzo De levantar Algunos fondos De cooperación Internacional Por ahí apoyo De la academia También se ha trabajado Con la academia Pero lamentablemente Y bueno Hasta ahora Lo puedo decir Pensar que yo voy a decirlo 22 años más tarde Del GAT parroquial Por ejemplo Hemos recibido algo En estos últimos tres años Hemos venido Articulando Y lo reconozco Muy buenos trabajos Con el municipio Mediante la Secretaría Ambiental Del municipio de Quito Y bueno Ahora estamos armando Que se va dando cuenta Que se puede Estamos tratando de armar Algo también Con el consejo provincial Y pues Igual con el ministerio De turismo Y esperando Sobre todo Y creo que Con la esperanza Ahora sí De poder concretar Y dar el verdadero valor Que se tiene que dar A esta actividad De turismo Y turismo comunitario Con gobierno nacional En este caso Más allá de Calacalí Queda Yunguilla Más allá Donde venden mermeladas Justamente Ya veo así he ido Se conocí Sin promoción Pura curiosidad Ahí están las deudas Del estado Vamos por favor Con Richard Richard Dávila Él es representante De los operadores turísticos Receptivos del Ecuador Bueno La responsabilidad Del estado central Hasta donde llegan Sus competencias Para potenciar el turismo La legislación La legislación Del Ecuador Tendría que ser Y trabajar Para el turismo Y ser un eje Transversal Del turismo Por ejemplo Nosotros vemos Que nos falta Ahora tenemos 14 premios Pero ya pensemos En adelante Que es lo que tenemos Que hacer Para que esto mejore Necesitamos una ley Orgánica Que la ley de turismo Perdóneme Tenemos una ley De turismo Sí pero no es orgánica Ya Necesitamos que esa ley De turismo Sea orgánica Necesitamos que vuelva A tener el Ecuador Un fondo de promoción Que no lo tenemos Que todo el mundo Lo tiene Perdón No lo tuvo Lo tuvimos Lo tuvimos El tema del impuesto Eco Delta Era el que le alimentaba Para nosotros Tener ese fondo Y poder promocionar A nivel mundial Lásimosamente Ese fondo Fue diluido Ahora nosotros Tenemos que Como turismo Esperar de una caja Fiscal Que es el Ministerio De Finanzas Y es muy difícil Para el Ministerio De Turismo Explicar Que es una feria Que es un World Show Que es un World Show Para poder vender Al Ecuador En el mundo Necesitamos Tener una muy buena Relación Con el Ministerio Del Ambiente El 80% De nuestros paquetes Turísticos Son con áreas Protegidas Y el Ministerio Del Ambiente Son muy Muy restringidos Con nosotros Y no podemos Desarrollar muy bien Nuestro trabajo Con ellos Necesitamos tener De nuevo El transporte Turístico En las agencias De viajes Que por decreto También nos quitaron Necesitamos Conectividad Necesitamos Que vuelvan Las aerolíneas Al mundo Que vuelvan A Ecuador Las aerolíneas Que nosotros Nos convertamos En el hub Ahora Lima Bogotá Nos pasan Los aviones Por arriba Y nosotros Nos quedamos Sin turistas Y sin gente Que pasen Porque no hay beneficios No hay conectividad Promoción Lo han hecho Hay campañas De All You Need Es Ecuador El Feel Again El Ecuador Ama la vida Es nuestra marca País Lo demás Siempre ha sido Campañas Entonces Necesitamos Trabajar Y necesitamos Estar en percha Como les digo Siempre yo En el mundo Necesitamos Viajar A las ferias Internacionales Tuvimos un anuncio Que agradezco Al ministro De Turismo Enrique Ponce De León Que vamos A volver A España En Fitur En este febrero Eso es bueno Y eso es bueno Para el turismo Comunitario Porque el turista Precios Que es lo que cuesta Quito Guayaquil Ahorita Y un reclamo Que se le hace El gobierno Vamos a ir Con Enrique Cabanilla Pero me dice Producción Que hacemos Una pausita Chiquitita Para también Tener las primeras Impresiones Y luego Ir a otros ámbitos El legislativo Lo había hablado Pero los ámbitos De los GATS Aquí también Nos vamos a detener Un poco Necesitamos potenciar Nuestros gobiernos Nuestros gobiernos Autónomos Descentralizados Por el turismo Termómetro Ciudadano Regresa después De la pausa promocional Nuevamente con ustedes En Termómetro Ciudadano Termómetro Ciudadano Número 29 Con el hashtag Ecuador Turístico Estamos trabajando En esta hora De entrevistas El tema es Ecuador Destino Turístico Nos acompañan Richard Dávila El presidente De la Asociación Nacional De Operadores Turísticos Receptivos del Ecuador Galindo Parra Presidente de la Federación Plurinacional De Turismo Comunitario Del Ecuador Y Enrique Cabanilla Quien es docente También es consultor En temas O en la especialidad De turismo Enrique Antes de ir con La participación tuya Les invito A que escuchen Y también vean Una pregunta Que salimos Y que hemos planteado A la ciudadanía ¿Qué destino turístico De Ecuador Escoge para sus vacaciones? Participan Robert Armijos Para quienes escuchan La radio de la asamblea Ana Torres Jorge Cano Jessica Kemac Respectivamente Esto nos dijeron ¿Qué destino turístico de Ecuador Escoge para sus vacaciones? Baños Porque es una ciudad Muy bonita La gente es amable Es una ciudad Muy recogedora Manaví Sería por sus costas Y por su gran atractivo turístico Y las playas Que es un excelente O sea Son súper excelentes Cuenca Loja Sí Porque uno ya está ya Cansado a cierto punto De ver mucha urbe Edificios grandes Entonces donde haya tradición Cultura La costa Me gusta mucho la costa El clima Por la comida La acogida De la gente Bueno vamos con Enrique Cabanilla Hace un momento decíamos La gente se repite Los sitios Pero bueno Vamos a las responsabilidades Que tiene el gobierno central Desde la función ejecutiva ¿Qué es lo que se necesita? Y desde la academia ¿Qué es lo que ustedes Le cuentan a sus estudiantes También sobre estas necesidades Del estado central? El desarrollo del turismo En un país Debe estar fundamentado En dos funciones fundamentales La una es la planificación Y la otra es la promoción Sobre la promoción Coincido plenamente Con lo que ha dicho Richard Con lo que dice Los premios son Un premio a eso ¿No? Una promoción Votamos Etcétera Y ganamos Pero la planificación Yo creo que tuvimos Un gran encuentro En el 2007 Cuando hicimos El llamado Plan de desarrollo Sostenible turístico Del Ecuador Al 2020 Que lastimosamente murió Y murió Sin haberse ejecutado Ahí hay buenas ideas Buenas ideas Además Donde todos los actores Del Ecuador Se centraron a discutir De estos temas Que estamos volviendo A poner en la mesa Es decir Nosotros ya discutimos Del tema de conectividad Ya discutimos Del tema del rol De la academia Del turismo comunitario Del turismo alternativo De la masificación De la masificación Que están sufriendo Ciertos destinos Y que les están dañando Y que nos está pasando Entonces que no sabemos Ejecutar Exactamente Pero entonces Si uno no se rige A la planificación Vivimos con temas Improvisados Y temas de buena voluntad No creo que nadie Tenga mala voluntad Para que el Ecuador Sea un país Que destaque turísticamente Pero tu crees Enrique Que todo lo que hemos vivido En el desarrollo De estos tiempos Si hemos trabajado En conectividad Hemos vendido La marca país Es improvisación Eso es importante Pero fíjate Hay datos que preocupan Hay un dato Si uno compara Por ejemplo El gasto que tenía El gobierno En turismo Al 2007 Frente al número De turistas Que entraban Al país El costo Digámoslo así Por traer un turista Era 19 dólares En el 2014 El rubro Que tuvo el ministerio De turismo Frente al número De turistas Que entraron Nos costaba 54 dólares Cada turistas Invertimos mucho En promoción Pero la promoción Cae en un hueco Si no tiene planificación Porque la planificación ¿De qué se encarga? De hacer nuevos atractivos Como quiteños Nos sentimos preocupados Por el deterioro Del centro histórico Por ejemplo Lo conversábamos Hace un momento Nos sentimos preocupados Porque tenemos Unas playas Que se están reconstruyendo En Manaví Y Esmeraldas Con los mismos vicios De antes Ahí es donde debe Entrar la planificación Ya Yo les hago una pregunta También genérica Estamos en un momento De diálogo Con la función ejecutiva Y también la legislativa Que no sé si alguien De ustedes Hay en algún momento Venido O haya pedido O haya solicitado La intervención En cualquiera De las comisiones Legislativas Que hable sobre El tema turístico O con el mismo Presidente de la asamblea Que se esfuerza Por tratar de recibir En su agenda Al mayor número De personas En los distintos ámbitos Esta parte Si estamos hablando De ese plan De 2007 Pues no es momento De que ustedes También intervengan Y revivir No sé si vamos Por cualquiera de ustedes Por favor Richard Al inicio del gobierno Se planteó mesas De lo tributario Y de la producción Nosotros como Optur somos parte Del comité empresarial Y fuimos parte De estas mesas Y en estas mesas Planteamos de que Volver a reactivar El plan de tour Del que habla Enrique Porque fue una Planificación En conjunto Academia Operadores Ministerios Todos pusieron Sus ideas Y ahí nació La planificación De la que está Hablando Enrique El Ecuador O el mundo Todo el mundo Tenemos una planificación Si en el Ecuador No vuelves a planificación No vamos a ir A ningún lado Y vamos a quedarnos Tal vez con 14 Premios O tal vez con menos Entonces tenemos Que pensar Y volver a la planificación Hace unas 12 semanas Nos invitaron Con mi compañero Galindo Somos parte Del consejo consultivo Del ministerio de turismo Y ahí se habló En qué nivel Estaba el plan de tour Porque se investigó O sea Lastimosamente Nos encontramos Que está En aplicación Menos del 40% O sea Nos ganamos un premio Y acá dentro Tenemos Problemas Y fíjate La otra cosa Yo creo que hemos perdido espacios ¿Por qué? Hay un estudio Que hace un grupo Muy interesante Y dice ¿Cuáles son los países Que quieren ser turísticos? Y los países Que quieren ser turísticos Tienen un tema en común Yo veo los mejores casos Tienen una agenda política De soporte al turismo Un ejemplo México En México El secretario de turismo Es número Mano derecha Del presidente Porque el turismo En México Mueve 35 millones De personas Y mueve una Y dinamiza La economía En todos los lados En pueblos En ciudades Etcétera Aquí por ejemplo Nosotros en algún momento En la comisión En la legislatura Había una comisión De turismo Especializada Porque yo creo Que darle ese apoyo Político Significa A por alguna vez Tomar y decir Esto necesita El mismo apoyo Que necesitan Otros sectores Nada más Del minero De la agrícola Exactamente El mismo nivel Existe una comisión De desarrollo económico Que está trabajando Una ley nueva De turismo Pero ahí por ejemplo Lo que sería Es llevar Al tema Prioritario ¿Por qué? ¿Por qué te decía El tema de la planificación? Fíjate Otra cosa que pasa En la academia Nosotros como país Apuntamos al cambio De la matriz productiva Por medio del turismo En los tres últimos Planes nacionales Del buen vivir El turismo Ha sido uno Que se ha mantenido En diferentes niveles Y con diferente intensidad En el primero Era extraordinario Porque nos declarábamos Un país Que en el cual Por la biodiversidad El turismo Era nuestro Norte Se ha ido diluyendo Un poco Pero fíjate Cómo hay incongruencia Becas al exterior No hay para turismo Hay de veras ¿No? Las hay Bueno ya mismo Vamos a ver En el grupo De los compañeros Cierto No habíamos Ni siquiera planteado A ver Vamos a ir con un nuevo Vox Pop Y sobre esa base Le voy a plantear A Galindo Parra El representante De la Federación Plurinacional De turismo La siguiente pregunta Bueno pero ¿Qué destino turístico Perdón ¿Qué cualidades Debe tener Un buen anfitrión Para recibir A los turistas? Bueno Participaron Martín Vallejo Esto para quienes Nos siguen por la radio Michelle Vivanco Andrés Caicedo Respectivamente Esto nos dijeron ¿Qué cualidades debe tener Un buen anfitrión Para recibir A los turistas? Debe ser una persona Amable Una persona que inspire Confianza Para que las demás Personas puedan venir Ya que si no tiene Estas cualidades Las personas no No sentirán Esta confianza De poder estar con nosotros Poder compartir Las maravillas Que tiene nuestro país Tiene que ser cordial Para recibir A sus invitados Y sobre todo Empático Buena atención Amabilidad Ser muy abierto Con las personas Cortesía Y ofrecer Un buen servicio A las personas Muy bien Antes de iniciar El programa Le contaba a Enrique Que soy un viajero Permanente Hasta que el carro Ya no aguante Que es un carro viejito Pero con las vías Anda Anda el bandido Yo le quiero preguntar Esto a Galindo Parra Cuando fui a Yunguilla Fue una casualidad De esas Nada más Porque pasaba por Calacalí Entramos al precioso Museo que tienen allí Y está muy linda La cabecera parroquial La han adornado Preciosa También hay ¿Cómo se llaman? Esos pristiños Los pristiños Con miel No, no Una cosa maravillosa Adentro hay un señor También que hace Tejidos Sí, las artesanías También en bambú Se da cuenta Pero las conocimos Por una neta casualidad Laboral Y luego un ratito Nos fuimos hacia el fondo Porque nos dijeron Que había un bonito proyecto Es decir Promoción No la conocemos Hasta el día de hoy Que pasamos por ahí Cada que vamos al noroccidente Y esta parte Referente a educación Extendamosla un poco Sobre Hay gente Que se esté especializando Al menos en el Ecuador En la comunidad de ustedes Que refleje la realidad De quienes hacen Turismo comunitario Por favor Mira Bueno Yo creo que una de las cosas Muy importantes Quiero volver primero Un poquito Al tema que toparon Los compañeros Antes de pasar Creo que Una de las cosas Que mencionaban los compañeros Nosotros desde el sector comunitario También Consideramos Algo muy importante Que está quedado Que es justamente La ejecución De este gran trabajo Que se hizo en sus tiempos Que es el Plan de Tour 2020 Así fue Uno de los pocos Quizás Momentos Y de los pocos materiales Que integró Un trabajo Vinculando a todos Los sectores Por en un lado Al sector privado Al sector público Al sector comunitario Y a muchos Personajes Que están dentro De esta actividad Como la misma academia Las agencias Incluso algunas ONGs Pues todos Estaban vinculados En esto Pero a veces Tú también te quedas Hasta te genera Un poco de desconfianza Digamos Porque Es un trabajo Elaborado Pero que Tomó mucho tiempo Mucha cabeza También para hacerlo Eso de un país Realmente es de mucha cabeza Y para que al final No sea ejecutado O sea Se ha ejecutado En realidad Un porcentaje muy bajo Claro Estamos en otro momento También Este Entonces Eso para mí Es una de las cosas Ahora Como decía el compañero También Nuevamente Nos ha regresado Un poco La confianza Con el nuevo Ministro Señor Ponce Y un presidente Que también Trabajó en la Y un presidente También que trabajó En la Amazónica Y creo que donde Vuelve la esperanza Nuevamente Por el un lado Desde las comunidades A sentir Y dedicarnos Más a esta actividad Y a pensar Que ojalá Se logre convertir En estos tiempos Del turismo Como una de las actividades Principales ¿Qué estaban ustedes? ¿Algo desconcertados? ¿Qué estaban? Creo que nosotros Nosotros desde las comunidades Creo que sí Prácticamente Hemos perdido la confianza Teníamos la esperanza En trabajos como estos Que quizás se van a ejecutar Y van a fortalecer No solamente Al turismo comunitario Sino al turismo En Ecuador Prácticamente Pero cuando quedan Esas cosas en el aire Creo que a cualquier persona Le genera Desmotivación Un poco de desconfianza Y todo Entonces esperamos Que ahora se retome Se le dé esa fuerza Que realmente se debe dar Desde nuestro sector También desde el turismo Comunitario Una de las cosas Que nos hemos dado cuenta Detrás de mucho tiempo Aunque tenemos muy claro Y los compañeros Saben que nuestra actividad Del turismo comunitario Es un poco diferente Del turismo Convencional Que se viene dando Porque el turismo comunitario Prácticamente No viene desde la academia El turismo comunitario Viene desde las comunidades Prácticamente Y por el otro lado Pero sí hemos entendido Que el turismo comunitario También tiene que irse Vinculando Y sobre todo Articulando Con el sector privado Con el sector de la academia Porque Una de las cosas Que estamos hoy Justamente cumpliendo Un gran reto Es que el turismo comunitario Tiene que por el un lado Ser un turismo de calidad También Y de muy buena calidad Igual que cualquier otro Indejudible Entonces para eso Nosotros hemos estado Ahora fomentando En nuestras comunidades También La educación De las nuevas generaciones La educación De los jóvenes Que ya no solamente Lleguen a un colegio Si no hoy vayan Y se especialicen En las universidades En carreras Enrique fue profesor De algunos de nuestros jóvenes De nuestra comunidad Lo aprendieron bien De manera que Están administrando El proyecto Genial Pero para terminar Algo muy importante Que se da En nuestras comunidades Por el un lado Es el valor A los conocimientos Que se adquieren En la academia Pero también Combinado Este es el valor De los conocimientos Ancestrales De nuestra gente Adulta De nuestra gente Con experiencia Y de las capacidades Locales que tenemos En las comunidades Muy bien A ver Andreyta Tenemos una nueva interacción En redes Así es Ramón Seguimos con las intervenciones De los ciudadanos Y también quiero recordarles Que como estamos en vivo Pueden interactuar con nosotros En todas nuestras redes sociales A nuestros televidentes Y radioescuchas Con el hashtag Ecuador turístico Que es el hashtag Que manejamos Toda esta semana De donde recibimos Pues las interacciones Tenemos El siguiente comentario Que nos llega De la cuenta De Marcelo Hernández Él nos dice La mejor estrategia Es dar empleo decente A la gente Así bajará la delincuencia Y será más agradable Hacer turismo En Ecuador Richard Usted mencionó algo Que sí es verdad Tenemos ya 14 premios Pero aún tenemos Mucho por explotar ¿Qué más podemos hacer Para incentivar El turismo interno En Ecuador? Nosotros como país Yo siempre Vendo Al Ecuador Como destino verde Nosotros tenemos Creo que la mejor accesibilidad En nuestros volcanes Tenemos más de 90 volcanes Que Y abiertos Y abiertos Que podemos subir En otros países Para llegar a 4.800 metros Tienes que tardar Tal vez dos días Tres días En el Ecuador En dos horas llegas Y en bus La accesibilidad Para gente Con discapacidad Yo lo he hecho Turismo Con personas Con discapacidad En la selva En el bosque nublado En la playa En Galápagos Y en los Andes Porque tenemos Esa accesibilidad Ahora más que nunca Con las carreteras Que tenemos Es importante Que la gente sepa Que podemos viajar Y conocer Nuestra gastronomía Yo creo que una De las potencialidades Que nosotros tenemos Es la hospitalidad Nosotros somos únicos En eso La sonrisa Que nosotros tenemos Son únicas A donde vas tú A comer A donde vas tú Siempre te espera Una sonrisa Eso es lindo De Ecuador Eso es lo que nos dicen Nuestros turistas extranjeros Que nosotros nos gusta Sonreír Porque somos alegres Pero somos alegres Porque tenemos Un país hermoso Tenemos todo Y somos una potencia Turística Sí, claro que somos Y hay que trabajar Permanentes 12 horas Quiero preguntarle Ahora a Enrique Enrique Cabanilla No sé si Podrías opinar Algo sobre las necesidades Que tenemos En el ámbito laboral El turismo Tiene una diferencia En torno a quienes Trabajamos En la función legislativa En qué sé yo En un trabajo Que se pasa 12, perdón 8 horas diarias Y lo mismo Le ocurre al turismo comunitario Pues la gente Que viene a hacer turismo Pues en la noche Le gusta ir a un bar Y en la madrugada salir Y entonces se necesita Allí operarios A ver Necesitamos reformas En torno O una nueva ley Que regule Un ámbito Que haga que no se explote A la gente Lo digo porque lo he visto En ámbitos pequeños De turismo En cantones bellísimos Donde a un adolescente Pequeño De alguna nacionalidad No la voy a decir cuál Se le está enseñando A que trabaje Pero sin remuneración Sino que nada más Una propina nuestra A ver Sobre el ámbito laboral Hay que reformar El tema laboral Y excelente la pregunta Porque una de las preocupaciones Que más tienen mis estudiantes Es ese El tema laboral Debe tener dos cosas Primero Asegurar Un bienestar Los derechos De ley En todo ámbito Segundo Dar flexibilidad También Porque por el otro lado El empresario De un hotel En la playa Por ejemplo No puede contratar La misma cantidad De personas Cuando es temporada Que cuando no es temporada Porque no le da El presupuesto Ni en horarios De ocho horas De ocho a cinco Pero más que todo Hay que reconocer Que el tema De una persona Que estudió turismo Es una persona Que se especializó Y no se especializó En esto Como te dicen Que estudiaste turismo Entonces viajas No es lo mismo No es lo mismo turista Que una persona Que estudió turismo Por razones como estas Seguridad Una de las cosas Cuando hacíamos Una medición De la percepción De seguridad De turistas extranjeros En Quito Nos decía Bastante bien Lo que les falta Es hablar inglés ¿Por qué? Vamos a ver si Bueno ya si habla inglés Me parece Porque en temas Por ejemplo De seguridad Un profesional En turismo Necesita formarse En eso Si está erupcionando Un volcán Un temblor Si se cayó Si se cayó El comunicarse En ese idioma Y dar las indicaciones Respectivas Es fundamental Eso le diferencia A un profesional De turismo Es una persona Que tiene Una vastedad De conocimientos Y que está Todo el día Aprendiendo Aprendiendo Tanto para la parte Operativa Como la parte Administrativa Entonces Lo que yo si creo Es que nos falta Una ley Que vea eso Pero que vea Además de esas Aparte Y conjunto Lo laboral Lo que decía Richard El tema De que una agencia De viajes Necesita tener transporte Si Y otra cosa Como decía Galindo El tema Que la ley Debe incluir A la empresa Social solidaria Como el modelo De gestión Del turismo Comunitario Que es diferente A la empresa privada Y deberíamos Recuperar la empresa Pública Como un actor En el turismo También Ya lo es Ya lo es El tren Por ejemplo Pero es Pero y no es ¿Por qué? Porque la ley Del 2002 Por eso Concuerdo Con mis colegas Es una ley Que está caduca Y que necesita Reformularse Por una orgánica Dice en el artículo Que es prioridad O perdón Exclusividad De la empresa privada El tema Del manejo Del turismo Correcto Entonces Hay que verlo Más complejo Más integral Vamos a ir hacia ello Hacemos que una pausita Producción Nos dice Una pausita pequeñita Estamos en el termómetro Ciudadano Número 29 Ecuador Destino Turístico Y estamos trabajando Con nuestro hashtag Se me va En este momento A ver si me ayuda Producción El hashtag Ecuador Turístico Para poder llevar Para poder llevar adelante Este programa Si usted quiere Participe Envíenos su mensaje Que enseguida se lo leemos Volvemos en un minutito Termómetro Ciudadano Regresa después De la pausa promocional Nuevamente con ustedes En termómetro Ciudadano Sí, ese proponerlo Bueno Qué barbaridad Qué discusión Y qué buenas ideas Que se pueden hacer En torno al turismo Estamos con el hashtag Ecuador Turístico El tema es Ecuador Destino Turístico Y nos acompañan Richard Dávila El presidente De la Asociación Nacional De Operadores Turísticos Receptivos del Ecuador Con quien hay que hacerse amigo Para ver si viajamos Al exterior Galindo Parra Quien es presidente De la Federación Plurinacional De Turismo Comunitario Y Enrique Cabanilla Quien es docente Y consultor En el área del turismo En las especialidades turísticas En esta última parte Bueno Me dice producción Vamos a escuchar Y a ver también Una última consulta Que hicimos a la ciudadanía Con la pregunta ¿Qué se debe hacer Para fomentar El turismo interno? El interno Participan Carlos López Ismael Íñiguez Saúl Rodríguez En ese orden ¿Qué se debe hacer Para fomentar El turismo interno? Más propagandas Sobre las riquezas Naturales que tenemos Lagunas Volcanes Playas Mares Deportes Concientizar a la gente Del valor que tenemos Como ecuatorianos Recordemos que tenemos Cuatro lugares Cuatro regiones Muy hermosas Que son La Sierra Costa Oriente Y la región Galápagos Publicidad Eso ayudaría bastante Publicidad en internet En televisión Y en radio Diciendo los sitios Turísticos Y sobre todo Las épocas En las que podemos ir Que salimos beneficiados Muy bien Estas son las opiniones En torno a la pregunta Que hemos planteado Andreita Tenemos alguna interacción Bueno estamos llegando Al final de termómetro Ciudadano Y a las conclusiones Y vamos a seguir Recibiendo sus comentarios E inquietudes En base a este tema Que estamos tratando El día de hoy Que es Ecuador turístico Y tenemos una opinión Más que nos llega De la cuenta De Marcelo Alemán Él nos dice Señor Lenin Moreno Haga algo Señor presidente Con las tarifas De los vuelos domésticos No es posible Pagar más de 300 dólares Por un vuelo Quito Guayaquil Quito Galindo Me gustaría que usted Me diga Que tanto repercute Esta alza de precios En los pasajes Para el turismo Yo creo que en realidad Es una de las molestias Muy grandes Que hemos tenido No Richard En las últimas reuniones Con el mismo Ministro de turismo En la mesa Del consejo consultivo Porque en realidad Pues nuestro compañero Que también es parte Del consejo consultivo Que es el presidente De las aerolíneas De Ecuador Una de las cosas Que comentaba Es justamente esto Que es una de las molestias Muy grandes Que se da a nivel de país Creo que la elevación De los costos Afecta mucho No solamente Al sector turístico A todos los sectores A nivel nacional Solamente con a veces Darse cuenta En un vuelo nacional Que tú ves El valor del vuelo Es inferior Al valor de los impuestos Que pagas por ese vuelo Es fácil de darse cuenta Que estamos fuera Fuera de la lógica Prácticamente Es demasiado Demasiado alto Los costos Creo que lo que nos mencionaba También nuestro compañero Es que Ecuador Creo que era el tercero Cuarto aeropuerto Más caro del mundo Primero El primero El primero Quito y Guayaquil Son los más caros De Latinoamérica Los más caros De Latinoamérica Por ejemplo ¿Pero usted prefiere Ya poner un poquito Tomás de viajar Internacionalmente? Solamente mira ahí Enreita Hacemos una comparación Cuando el turista Va a elegir un lugar A donde viajar Toma prácticamente Como un menú Y si dentro de ese menú Solamente con un vuelo Toma y dice A ver Si es que viajo a Colombia Me cuesta tanto Porque son pesos Si es que viajo a Perú Me cuesta tanto Porque son soles Es mucho menos Que viajar a Ecuador Solo con esto Bastará para decir ¿Saben qué? Si Ecuador tiene Galápagos Pues en Colombia Y el Caribe Y en Perú Hay Machu Picchu Entonces puedo ir A cualquiera de esos países Hay mucha seguridad Que tal vez no va a venir Ecuador Naciendo desde ahí Desde el valor Que es muy elevado De los vuelos Y si me permites Un tema bien pequeño Sobre esto Fíjate Nosotros ahí vemos Donde la política Nuevamente vuelve a ser importante En estos mismos 10 años Surgió otra idea Que me pareció maravillosa Sudamérica para sudamericanos Hubo el gobierno Y en base a la asociatividad Que hemos tenido De vernos hacia el sur Que me parece importante Surgió la idea De hacer que los viajeros Que gran parte De los mercados De viajeros Sean gente De Sudamérica Pero ahí nuevamente Viene el tema aéreo Yo por ejemplo Hice mi doctorado En Argentina Y comprar un pasaje A Argentina Me costaba más caro Que irme a Madrid Entonces es ilógico O sea Debemos pensar De forma integral Y este reclamo Yo lo hice A la superintendencia De control de mercados En un congreso Al que asistí Porque me parece Que esa es la instancia Creada para estos temas ¿No es cierto? Pero claro Pero no se ve ese tema Lastimosamente Seguridad Precio ¿No es cierto? Son temas determinantes En el turismo de hoy Y eso mismo Dicen allá Cuando ustedes van Por ejemplo A Europa A una feria Richard Davila Ese tema es Es la verdad El turista Tiene la última palabra Cuando ve El precio del ticket aéreo Si el ticket aéreo De Alemania De Berlín A Quito Vale dos mil doscientos dólares Pero Lima Vale ochocientos O vale seiscientos O a Bogotá Entonces prefieren Irse A esos destinos Porque tienen más De mil doscientos Mil quientos dólares Más que les sobra Para poder gastar Completamente En comida En hoteles En souvenirs Entonces eso es fundamental En lo cual nosotros Tenemos que trabajar Ahora con el tema De Sudamérica Que todos los países Podemos trabajar Claro es una tendencia ahora El tema multidestinos Entonces ahora por ejemplo ¿Qué es lo que hemos estado vendiendo? Últimamente nos están pidiendo Solo Galápagos Y Machu Picchu Pero ¿Qué pasa Con todo el continente? No lo vendemos ¿Por qué? Porque es demasiado caro El Quito Coca El Quito Lago Agrio El Quito Guayaquil El Quito Guayaquil Lo acabamos de ver En una empresa Trescientos seis dólares En un pasaje El otro día El otro día Me quedé de viaje Del avión De Guayaquil a Quito Y tuve que pagar Solo de De ida Solo de ida Porque perdí el ticket Doscientos setenta dólares Qué locura Es una locura Y lógico Y existen pasajes De Quito A Galápagos Que están en novecientos dólares Claro Imposible Ochocientos dólares Inalcanzable Para un turismo De clase media Y para cualquier tipo de turismo Claro Porque también El otro cosa Que hemos nosotros Perdido de foco Es pensar Que el tema De la recesión Nos ha topado Solo a nosotros La recesión Le topó al europeo También El europeo Que antes tenía Para votar Hoy dice Yo gasto Pero gasto De acuerdo A calidad Y con paro Digo No puede ser Que esto me cueste Mucho Y nosotros tenemos Precios muy competitivos Hay que trabajar Nosotros en Ecuador Tenemos un turismo barato Y el turismo El turismo comunitario Y de calidad Así es Usted se va Perdóneme que voy a poner Algún ejemplo Misaguayín Cruza el río Pero ahí Aún cuando está regulado No lo niego Hay mucha seguridad Y está bastante regulado Se sale medio caro Para uno El pagar una lancha 10, 15 dólares Para cruzar el río Hay muy buenos proyectos De las comunidades Quichuas Y de la nacionalidad Quichu En el que usted Claro Todo le cuesta Una fotito Con el animalito Dos dólares Ahí está el almacén Con precios Muy bien graficados Desde dos Hasta todos los dólares Que quiera Se quiere tomar Una fotito Con la persona De la nacionalidad Otro precio Una guayucita Quiere tomarse preparada Tiene otro precio Yo creo que Ramón Esa es una de las cosas Que nosotros ahora Justamente estamos trabajando Para controlar Ese es el comunitario Justamente Intercultural Y bueno Una de las cosas También muy importantes Es que nosotros Pues desde nuestra organización Desde la FEFSE La Federación Plurinacional De Turismo Comunitario En realidad No abarcamos El 100% De las comunidades de Ecuador Abarcamos Un buen porcentaje Sí Y esa es una de las cosas Que hemos estado tratando De vincular A nuestras A nuestras Comunidades Justamente El tema De que Esta Esta forma Digamos De venir desarrollando El turismo Ya se vaya transformando Y vaya sobre todo Digamos A cierto punto Profesionalizándole Convirtiéndole sobre todo En paquetes completos Donde no sientas Que por tomarte una foto Tienes que pagar los dólares Por dar de comer A un animal Dos dólares más Por Si no Vender un paquete completo Donde te incluye todo Y el turista sabe Que a la final Va a ser una experiencia Completa Y donde va a poder hacer Todas esas actividades Pero sino que En la Amazonía Y también en la región Sierra Sobre todo En las comunidades Indígenas Eso todavía Se sigue ahí Manteniendo Y es una de las cosas Que queremos romper Y a veces lamentablemente Eso si me duele decir Lo que ha venido Un poco del sistema Pasado Del turismo comunitario Es que el turismo comunitario Hasta antes del 2000 Cuando se creó la FEFSE Las comunidades No eran los actores Sino prácticamente Las comunidades Prácticamente Eran manejados A veces En muchos casos Hasta por la empresa privada Es decir Que les llevaban Les tomaban una foto Y ya era turismo comunitario O hacían una danza Era turismo comunitario Entonces no Ahora eso es lo que Estamos tratando de transformar Y ahora pues Convirtiendo a las comunidades Los gestores de esta actividad Quienes hagan Y sean los anfitriones principales Y poner prácticamente Como te digo Tienen buenos ejemplos Que podrían ustedes intercambiar Ustedes venden paquetes Claro Es por eso te mencionaba Perdón Enrique A inicio Ramón La idea ahora justamente Ha sido podernos ir mejor Articulando al sector privado Es decir Ahora Ya no nos vean Como un producto netamente El sector privado Si no nosotros Somos un sector Que igual estamos Al mismo nivel Pero lógicamente Somos aliados Estratégicos Enrique Y una cosa Que quería completar Ahora La otra mirada De eso Es que son comunidades Que reciben flash turísticos Entonces cuando recibo El flash turístico Digo Este es mi momento De salvar el año Claro Es una lógica Entonces claro No es buena No es sana No es buena No es sana Pero ahí retomo Lo que decía La persona a la cual Entrevistaron A la que le oían Falta visibilización Falta visibilización Por ejemplo Hicimos un Publiqué recién Un artículo sobre eso La demanda Por ejemplo De los quiteños Sobre turismo comunitario Apenas 2 de 10 quiteños Han oído Sobre turismo comunitario En el país Hay más de 250 emprendimientos De diferente clase Desde algunos Costosos 150, 200 dólares La noche A otros menos costosos Hay una gran variedad Unos muy cercanos Solamente Le contaba A Galindo Que hicimos un inventario Recién en la universidad Con otro colega Más de Más de 50 Emprendimientos En Inbabura Que nos queda cerca Pero no los conocemos Ahí está La fórmula De lo que Primero estábamos hablando Me dice que nos quedan Dos minutos y medio Les voy a pedir en 30 segundos A cada uno de ustedes Una conclusión He notado con sinceridad En el inicio de esta entrevista Que se encuentran Con ganas de seguir Es decir Ha renacido Un nuevo momento Esperemos que esto sea así O me equivoco Ciertamente Hay o no hay esperanza De que Pasemos En no muy lejano momento De la etapa extractivista De gran escala De gran nivel A esta otra A la que podamos A través del conocimiento Que ya tenemos Avances Ir también al turismo Por favor A ver si hacemos Esta conclusión Y un mensaje final Galindo Parra Yo pienso en realidad Que es momento Sobre todo De nuestro sector De las comunidades Que nos venimos Dándonos cuenta De que se puede sustituir Estas actividades De que hay actividades De que hay actividades Sostenibles Sustentables Turismo comunitario Como le dije al inicio Es algo totalmente Diferente Y solo cuando Los televidentes Puedan ir Y vivir una experiencia Real de turismo Comunitario Van a darse cuenta De lo que les estoy hablando Y que los invito También a hacer Richard Dávila El presidente De la Asociación Nacional De operadores turísticos Receptivos Hagamos una conclusión Richard Primero Agradecerles de nuevo Por toda esa invitación Estar al frente En el foro Con tan Importantes personajes Que saben y conocen Del medio En el cual nosotros Nos desenvolvemos El turismo Nosotros insistir En trabajar En el tema De conectividad Trabajar En el tema De promoción Trabajar En el tema De seguridad Trabajar En el tema Del transporte Trabajar En el tema De la academia Siempre articulados Todos nosotros Para sacar adelante Al Ecuador Como potencia turística El Ecuador Tal vez ese es el problema Que nosotros somos Una potencia turística Que le vemos En el En todo el Ecuador Le vemos como Con todos los esquemas Y con todas esas alternativas Que podemos hacer Y tal vez nos hace Ver que es tan fácil Hacer turismo En el Ecuador Pero el problema es Que no es solo eso Tenemos que Promocionar Y saber Que todo el Ecuador Puede ser Una potencia turística A nivel mundial Interno También También externo El turismo es cultura Si el ecuatoriano Viaja Aprende Conoce Y va a aprender Y va a llevar A sus hijos A aprender De los conocimientos Que hay En los En el turismo comunitario En el turismo gastronómico En el turismo cultural Muchas gracias Invitales a todos A viajar Y conocer nuestro país Hay que hacerlo Y Enrique Cabanilla Hay que profesionalizarnos Creo que no hay otra salida En la profesionalización Y creo en cumplir Los roles En este juego de equipo Que bien lo dice Richard La academia No crea nada Yo estoy de acuerdo Con Galindo No creamos El turismo comunitario Nosotros interpretamos La realidad Entonces nosotros Somos el aliado Estratégico Que no tenemos interés Y que les podemos decir Con datos duros Feacientes Desde la ciencia Que es lo que está pasando Y hay muchas personas Que lo están haciendo Ir también a arriesgarnos A más Por ejemplo Al turismo social A mi me sorprende Por ejemplo Yo voy con estudiantes De 18 años Que van por primera vez Al mar De 18 años De 18 años Primera vez al mar Tenemos deudas En algunos casos Turismo inclusivo Y cosas Esos temas La academia Puede ayudar A la innovación Y al desarrollo Queremos agradecerles A nuestros tres invitados Y se nos quedaba Inclusive un punto Y una idea Que surgió en el corte Si la ley de comunicación Establece Que debe haber Un porcentaje mínimo Para difusión En interculturalidad ¿Por qué no plantear Una reforma también Que haga que por ley Deba haber Un mínimo de porcentaje Para el área turística Que también podría Impulsar mucho La promoción De este país En los medios públicos Y también en los privados Y en los comunitarios Bueno Nos despedimos Muchas gracias Esto ha sido Termómetro Ciudadano Número 29 Ecuador Destino Turístico Y les agradecemos Mucho a Richard Dávila Presidente De la Asociación Nacional de Operadores Turísticos Receptivos Del Ecuador A Galindo Parra El presidente De la Federación Plurinacional De Turismo Comunitario Y también a Enrique Cabanilla Profesor Docente Universitario Sobre la Especialidad De Turismo La próxima semana Tendremos un nuevo programa Y agradecemos mucho Su atención Esperamos que haya Muchos más Gente que se anime Por hacer turismo En el país Que se profesionalice Y que también ingrese A la nueva esfera De lo intercultural Viajemos Desde mañana mismo Mañana viernes Por nuestro país Nos va a ir muy bien Los medios legislativos Presentado Termómetro Ciudadano